Compadre Iván Álvarez Si tú pudieras enamorarte de mi canto triste No pensarías marchar, no apagarías mi luz No buscarías refugio en la noche, mis noches sin fin Si tú cantaras esos besos tan bonitos Si engrandecieras ese trono que yo quise darte No desearías romper mi pobre alma y seguir Tantos alardes de ser tan queridos ya los olvidé Soy rey y mis escudos te di Como en Jerusalén Brilló la estrella de David y unté tu nombre en mi piel Soy rey de mis castillos sin fe Yo sé que te alejas quizás Más nunca vas a volver Más nunca vas a volver Más nunca vas a volver Yo inventé un pedazán Yo inventé un corazón que te quisiera La princesa se va Porque fue lo que hice yo Porque me dejas Pobre del rey Ya no hay llanto que cure su pena Pobre del rey Ya no hay llanto que cure su pena Alonso Reyes Nuestro amigo en Ibagué Si tú cantaras a mi cielo Mis plegarias Si tú quisieras Devolverte y comenzar de nuevo No tendría pa' qué explicar Vivir tan solo sin ti Y mis historias quedarían perdidas Volví a sonreír Si tú cantaras a la brisa Mis canciones Si enriquecieras Si enriquecieras Este reino Con más sonrisa Ya no podrías olvidar Aquel octubre feliz Cuando llegaste Yo estaba esperando Mil años por ti Soy rey Y mis carrosas Y mis carrosas Bebí sobre tu pecho Al caudal Puse mi sombra en tus pies Soy rey De una ciudad sin color Y dulce y el papel No sé, por qué murió tanto amor Y ahora me toca perder Y ahora me toca perder Ahora me toca perder Y hoy me teme de traer Y hoy me teme de traer Y hoy me teme de traer Que te quisiera La princesa se va Que fue lo que hice yo Porque me deja Pobre del rey Ya no hay llanto que cure su pena Pobre del rey Ya no hay llanto que cure su pena Pobre del rey Ya no hay llanto que cure su pena Pobre del rey Ya no hay llanto que cure su pena 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 Entonces cerco aquí